Hola Alex, ¿cómo estuvo tu fin de semana? El mío fue muy agotador, pero fue increíble. Hola Rick, mi fin de semana fue genial. Fui a un festival, con mi familia. Oh, eso es genial. Espero que lo hayas pasado muy bien juntos. Quiero decir con tu familia. Sí, fuimos al festival. Comimos comida deliciosa. Todo era perfecto. Nos lo pasamos muy bien. ¿Y a dónde fuiste? Porque la última vez que me dijiste que no tenías dinero. Bueno, sí. Tuve algunos problemas de dinero, pero está bien. Podríamos ir al cine. ¿Al cine? Pero, ¿cómo puedes ir al cine si no tienes dinero, hombre? No se lo digas a nadie, pero Brenda me prestó algo de dinero el viernes. Es por eso. No quiero que la gente sepa eso porque, ya sabes, hay muchos chismosos en esta empresa. Cuéntame sobre eso. Lo sé perfectamente. No te preocupes. Oye, es tarde. Sí, tienes razón. Tengo que empezar mi trabajo. Tengo que entregar algunos informes hoy. No lo hice el viernes porque no tenía que volver temprano a casa. Afortunadamente, el jefe aún no ha llegado. Así que terminaré con los informes y luego los pondré sobre la oficina del jefe. Hasta luego. Sí, seguro. Yo también tengo que trabajar. Supongo que te veré a la hora del almuerzo. Buenos días, Alex. ¿Has visto a Rick? Lo he estado buscando desde la mañana. Hola. Buenos días, Brian. Albiar, sí. Estuvo aquí hace dos minutos. ¿Por qué? Necesito que me haga un favor. Se lo iba a decir el viernes, pero no lo encontré. Oh, ¿se trata de dinero? Porque probablemente no te prestará dinero, Brian. No, no se trata de dinero. Se trata de algunos informes. Necesito ayuda. No entiendo. ¿Informes? Incluso peor. No creo que él pueda ayudarte con eso. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Prometió que me ayudará con esos informes. No quiero que él los haga por mí. Solo necesito preguntarle algo. Hay una parte que no entiendo, y él es la única persona que puede ayudarme. Eso es todo. Bueno, tal vez esté en la misma área de trabajo que tú, pero no creo que pueda ayudarte. No puedo contarles mucho, pero no es muy responsable con los informes que tiene que entregar. Nunca los entrega tiempo. Siempre sale temprano por cualquier problema que tenga. Todo el tiempo. El jefe aún no se ha dado cuenta, pero algún día lo hará. Estoy seguro. Él no es responsable. Bueno, sé que tiene una familia. Quizás tuvo un problema y por eso tuvo que irse temprano. Problema. Problema. Fue a la playa o al cine. Siempre sale con su familia. En realidad. Bueno. Eso es bueno. Quiero decir, es genial que pueda salir con su familia. No, no está bien. Siempre sale temprano del trabajo. Nunca cumple con su horario de trabajo. Te lo estoy diciendo. No es una persona responsable. Si yo fuera tú, no le pediría ayuda. Mmm. Bueno. Si tú lo dices. Pero creo que es genial que salga con su familia. Ja, ja, ja. Pero no tiene dinero para hacer eso. Está arruinado. No tiene dinero. Pero decide ir al cine de todos modos. Ja, ja, ja. Bueno. Tal vez tenga suficiente dinero para llevar a su familia al cine. Creo que está bien. No, no lo entiendes. No tiene dinero. Nada. Él tenía que... Tuvo que pedirle a Brenda que le prestara dinero. ¿Puedes creerlo? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Así que lo que... Todos hemos pedido dinero prestado en algún momento de nuestras vidas. No veo nada de malo en pedir dinero prestado, especialmente si es para tu familia. Creo que es una buena razón. Pero nunca devolverás dinero. ¿Cómo pudo hacerlo? Está arruinado. ¿Cómo sabes eso? Es su problema. No deberías hacer eso. Quiero decir... Métete en tus asuntos. Déjalo ser. Será mejor que lo busque. Cuídate. Sí, seguro. Adelante. Estas personas. Oye, Alex. ¿Has visto a Brian? Supongo que me está buscando, pero no lo encuentro. Rick. Sí, estuvo aquí hace unos minutos, pero se fue. Oh, está bien. Gracias. Si lo ve, dígale que vaya a mi oficina, por favor. ¿Estás seguro? Quiero decir... ¿Estás seguro de que quieres ayudarlo? Mmm... Sí. Prometí ayudarlo el viernes, pero tuve que irme antes. Entonces no pude hacerlo. Bueno, empezó a trabajar aquí el año pasado. Quizás se esté aprovechando de ti. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Se está aprovechando de mí? ¿Cómo? Bueno, no soy un chismoso, pero... Él quiere tu trabajo. Quiere aprender y luego conseguir tu trabajo. ¿En realidad? Mmm... Creo que eso es algo normal. Tiene que trabajar duro para conseguirlo. Sí, pero solo te utiliza para aprender todo lo posible. Entonces, él tomará tu trabajo. Ja, ja, ja. No creo que eso pueda suceder. Y si sucede, entonces está bien. Significaría que no soy la mejor persona para este trabajo. Estoy seguro de que soy el mejor para este trabajo. Bueno, solo te digo. Ten cuidado. No todos en esta oficina son buenas personas. Yo sé eso. Pero me gusta Brian. Me parece muy honesto. No te preocupes. Si tú lo dices, bueno, tengo que volver al trabajo. Espero que tengas un gran día, amigo mío. Seguro. Que tenga un buen día. Y no olvides decirle a Brian que lo estoy buscando, por favor. ¿Qué? Oh, sé lo que estás pensando. No sé que Alex sea una mala persona, ¿verdad? Sé que no puede guardar un secreto. Por eso nunca le digo la verdad. Ja, ja, ja. ¿O qué harías si tuvieras un compañero como él? Realmente me gustaría leer tu respuesta. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.